... Acá está la bandita La barra de la Udeconce Hay que tener cuidado con los dos de arriba La Udeconce el otro día fue el arma que tenía quizás Este equipo de Nacional Melgarejo y Techeira, que son muy buenos jugadores Montenegro, perdón, Montenegro y Techeira Montelaf va desde el arranque En el equipo de la Udeconce va a pitar Buitrago, Sudamericana en marcha En breve desde Temuco, la novena región del país Pitul colombiano, gobierno nacional Parando el pescado Díaz desde el fondo Acá está Piri, arriba triunfa en las alturas Díaz con falta, Techeira Habrá tiro libre, peligroso para la academia Se multiplican los reclamos Es importante Techeira Porque más allá de que quizás no participe mucho en el juego No tenga esa ductibilidad para jugar Siempre complica, siempre genera algún peligro Y Diego Díaz no tiene la necesidad de ir de esa forma La idea es que quizás si salta con él Y Techeira le gana Que los otros que están atrás de él Los defensas, estén concentrados para recibir el pivoteo Para anticiparlo Se sabe que va a ganar en algún momento Pues si no le tienen que hacer falta Entonces tratar de que los demás compañeros Estén atentos en la bajada de Techeira Que siempre la baja, siempre se las arregla Este es el dueño de todas las pelotas detenidas en la academia Está Ribero frente al balón Dialogaba con Techeira Un pasito más atrás muchachos Peligroso Muy peligroso que hay lugar Pareciera decirle Muy trago Armando la barrera al Tigre Para el arquero podrá ir Es difícil la pelota pegarle ahí al otro palo Pasar por arriba la barrera La pelota cuesta que baje Los buenos hacen eso Sí Solo algunos podemos hacer eso Ahora Acá está Ribero Momentos de incertidumbre, de tensión Se apoderan de la portería de la U de Conce Acá está Ribero Le pegó ¡Gol! 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 De la academia 33 minutos para que celebren los dos Los tres, los cuatro hinchas de la academia Se instala la sorpresa, la incertidumbre en Temuco ¡Qué impecable! Perfecto Espectacular el tiro libre de Nacional Anotó Riberos Lo decíamos nosotros Le pone el pie abajo Y lo saca inmediatamente Para que la pelota se eleve por arriba la barrera Y después baje Lo decía yo Era muy difícil Levantar la pelota por arriba la barrera No Por arriba la barrera no Es fácil El problema es que baje O se meta dentro del arco Un balde de agua fría Un baltazo de agua fría Para el equipo de Ronald Fuentes El gol de Riberos Sí, pero me parece que Tiene que hacer algún cambio en la estrategia Yo creo que van a haber Un par de cambios también De jugadores Para tratar de De inyectarle un poco más de De fútbol a este equipo Que ha llegado muy poco ahí abajo Muy largo para Flores Abraza que de arco Y no cesan No paran de alentar No es cierto ¿Cómo que todo Felipe Muñoz El jefe de la barra De la Udeconce Es académico? Sí, la mayoría Sí, sí Abogado Sí, sí, sí O sea, pierdes Y te dicen ¿Qué pasó, muchacho? No Si uno pierde Te tiran con el libro de leyes Con el de biología Ese vilés Grande Juan Ríquez Espera Lepe Mire Maike Él con falta Dice el árbitro Buitrago No se va a ir Flores Se va Flores Era el único amonestado En la Udeconce Y para peor Qué panorama más oscuro Se va Flores Ojalá se vaya Paco Flores No trae nada No tenemos ni agua de la llave Es que La falta de Flores Es porque la pelota No le llega bien No le llega fuerte No le llega potente No es un pase Que cuando uno Te enseñan de chico Te dicen pase fuerte Que no cueste Que la pelota llegue Y la tienen mucho La Udeconce juega mucho De lateral Mucho para atrás Está bien que sea un equipo Que la quiera tener Y que le guste ese juego Pero ahora no le sirve Tiene que cambiar Inmediatamente Lo que está haciendo Había una vieja Canción Que decía Yo tenía Diez perritos Uno se cayó en la nieve Ya me queda Más que uno En la semana Yo tenía cuatro equipos De los cuatro Queda uno Solo la católica Díaz Gómez Subirá Berríos Para aquel sector Le cede terreno nacional Y ahora apura Muy bien Velázquez Colaboración de Mel Garejo Por dentro Está Uruguay Balón para Velázquez Por dentro Teixeira Acá está Velázquez Centro Y Montenegro Lo tuvo Para Nacional Era el 2 a 0 Pero que huida De este hombre Que zarpada De Velázquez Llegó hasta la cocina Anticipa Arguello Sí, es muy buena La jugada Se confía Se confía Hubiese anticipado Un poquito más Hubiese avanzado Un poquito más Era el segundo gol De Nacional Bueno, porque Quizás no hay expertos Acá tampoco No está el jugador Ese que marque De buena manera Está la idea De que hay que jugar bien ¿No? De que la pelota No se puede tirar arriba Y a veces Es necesario Montenegro Y este es Teixeira Que es de temer Montenegro 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 Gol Gol De Nacional 78 minutos Del segundo tiempo Para sacar pasajes A la segunda fase De la sudamericana La inició Montenegro Dejó para Teixeira Otra para Montenegro Y definió Finamente La salida De Muñoz 2 a 0 Para que se abracen ellos Está ganando Y clasificando Nacional Anotó Montenegro Para la academia Si, se veía venir Era cuestión de tiempo Donde un equipo Que jugaba tranquilo Que jugaba con paciencia Es muy buena la jugada Porque Montenegro La abre a Teixeira Que está en una posición Donde no es habitual Él De puntero Y el centro Que le mete Es como El mejor puntero Del fútbol Le mete un centro A la llegada Que viene con espacio Que viene con ventaja Que no lo marca nadie En lugar de cabecear Porque la podía haber cabeceado La para de pecho Y eso desconcentra Quizás desconcierta A Muñoz Y después la toca suave Con izquierda Para decretar El 2 a 0 Que me parece que Es justo Díaz Gómez Acá está Juan Pablo Por dentro Vargas Siempre Juan Pablo La marca es de Riveros La viene buscando Reindero Como no le ganó Por la derecha Coronel Se cambió para acá ¿Y qué pasó? Cayó Vargas Si hay penal Bien Decía la vaca Acuestado Velásquez Quiere que le diga No sé si hubo penal ¿En otra instancia Lo hubiese cobrado? ¿Con otro resultado? ¿Con otra definición? No sé A 5 minutos El término del partido ¿No vemos? No Para mí no fue No Hay un agarrón Hay una mano Que se cruza En el cuello de Vargas Pero después la saca Es un contacto muy leve No me pareció penal Acá está Manrique Acá está Manrique Le pega bien Le pega bien a la pelota Es una de las virtudes mayores Que tiene Manrique No le sirve mucho este gol Un gol quizás para Para consolar un poco Para Para la última Para No tener un marcador En cero Pero No le sirve mucho Sobre todo En la instancia Que está el partido ahora Que faltan 5 o 6 minutos Es difícil Pegarle al arco De ahí Lo único que podría haber hecho Es meterla Clavarla en el ángulo Izquierdo del arquero Pero Es difícil Poder pegarle de ahí Intentó el arco O se equivocó Arriba Díaz Felicidades En el pueblo de Nacional Que está ganando 2 a 1 Acá estaba Ríos La media vuelta Ojo Que le va a quedar a Ríos Le pegó Bajo De zurda Le dio Montenegro Y Muñoz Con dos primeros Llegaba Bustamante El Tigre Se quedó con la Era el 3 a 1 De Nacional Si ya el partido Está de ida y vuelta Los dos Quizás le faltan Un poco de pierna Para poder Continuar Pero Nacional Sigue yendo El chiquitito Bustamante Entró con todo Acá está Bustamante Siempre Bustamante 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 Y Muñoz Repere Mandando al tiro De Quina Ha tenido dos Bustamante Las dos primeras Que toca El hombre que hace poco Ingresó Será córner Para Nacional Muy fácil Muy fácil Hace la mague Pasa Se mete hacia adentro Del área Y él había hecho el taco Recién Para Para la La tapada De Muñoz Ese es Bustamante Qué bigotito De Bustamante El eléctrico Delantero De Nacional Viene Colman Otra Para Bustamante Viene Bustamante Como puntero Le persigue Waldo Ponce Bustamante De surda Acarició Arguello Gol 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 De Nacional 3 a 1 Estira las cifras Todo Todo el mérito Para el chico Bustamante En el centro Y en la boca Del arco Arguello 3 a 1 Partido ya Liquidado Nacional Se mete en segunda fase De la sudamericana Anotó Anotó Arguello Si es una jugada Que recupera nuevamente La defensa De Nacional Anticipan Y eso es fundamental Y la jugada De Bustamante El centro De Bustamante Es perfecto Entró Tocó 3 pelotas Casi hace 2 goles Y tira Este centro De gol Y Arguello Entra muy solo Claro Entra con la marca De Gómez Pero muy inocente Gómez también La pelota Le queda ahí En el área Y la termina Metiendo de izquierda Mira Está habilitado Está habilitado Sí Está en la misma línea Que Diego Díaz Y el centro Que mete con efecto Con pie en izquierda Maneja la pelota Muy bien Muy bien Gómez tendría que haber cerrado Antes Gómez está atento Y cierra antes Y la pelota La rechaza ¿Terminó? Nada más Partido terminado De buen arbitraje El colombiano Buitrago 3 a 1 Ganó Nacional A la U de Conce Este bus Con el Germán Bécquer ¿Terminó? ¿Terminó?